¡SALUDOS GENTE NINTENDERA! ¡Yo soy Poe! ¡Y! ¡Y! Y ha llegado el momento de mirar al futuro junto a Nintendo. Con Nintendo Switch ya introducida en la mente de los nintenderos, ya podemos empezar a pensar, ¿Qué será de la gran N en el futuro? O más bien, ¿Qué será de nosotros, los nintenderos de siempre, junto a la gran N? ¿Cómo Nintendo Switch impactará a los nintenderos clásicos que crecieron con NES, Super Nintendo o Nintendo 64? A continuación, analizaremos si Nintendo Switch será la plataforma que traiga de regresos aquellas emociones que vivimos muchos asiduos a la compañía de Kioto en los años del pasado siglo, o si se pretende entregar algo completamente nuevo. ¡Comencemos, Poe! Para muchos, Nintendo Switch es el regreso del Nintendo que muchos amamos. Un Nintendo agresivo, capaz de hacer frente a cualquier tendencia, o incluso imponerla. Nadie puede negarlo, Switch llamó la atención de toda la industria, y esto se ve reflejado en las más de 20 millones de vistas que tiene su trailer de revelación, y los millones de vistas en general de cada uno de sus juegos y anuncios. Con Switch, Nintendo nos dice, he madurado junto a ustedes, nintenderos. Aunque, vaya que le costó, ¿eh, Maximiliano? Demasiado, diría yo. Pero bueno, a base de porrazos uno aprende. Y vaya que ha aprendido. Si incluso ahora, nos ofrecerá un line de pago a la altura de los tiempos que corren. Claro, claro, esto es discutible y parte de la polémica. Se puede vislumbrar un futuro sin bullying a los nintenderos, debido a que ahora no hay una consola desfasada para la época. Así es, ahora muchos podrán hablar de Nintendo inflando el pecho de orgullo, sin dar paso a troles o arena, que bien estuvo justificada con Wii y Wii U. Ahora con Switch no ocurrirá eso. Con Nintendo Switch, los nintenderos volvimos a ver aquellos comerciales o TV Spot que tanto nos fascinaron en los 90, dejando de lado a la familia feliz jugando. De hecho, la familia feliz jugando es reemplazada por los jóvenes millennials que poco y nada quieren permanecer en un solo sitio y que quieren viajar y compartir con amigos en fiestas y reuniones. Los TV Spot de Switch muestran que va dirigida a un público más maduro, más en específico, al que creció junto a Nintendo en el pasado y que ahora tiene poder de compra, los cuales efectivamente en su mayoría son los considerados millennials y los de la generación Y. Nintendo apunta directamente a estas dos generaciones, pero no quería dejar de lado a la generación X, a la cual pertenecen muchos que crecieron con las consolas previas a la NES y durante esta. La gran N hizo que nuevamente Nintendo se posicionase en sus mentes al ofrecerles NES Mini. Así estos jugadores que ya rondan los 35-40 años recordarán aquellos bellos momentos de su infancia y querrán saber en qué anda Nintendo actualmente. Todos los que crecimos junto a un Nintendo puntero en gráficos y en tecnologías de la época, ahora con Switch lo tenemos nuevamente. Claro, no será una consola casera puntera en gráficos, pero sí al menos en tecnología, pues ya son muchos los que alaban la increíble tecnología de los Joy-Con y la capacidad de la consola de ser casera y portátil a la vez. De hecho, para ser consola portátil, sí que es puntera en gráficos. Los que amamos en su época las consolas caseras de Nintendo, ahora con Switch podremos amarlas aún más con juegos de gran envergadura. Como todos sabemos, de las consolas caseras no es lo único de lo que vive Nintendo. La gran N tiene un fuerte público solo enfocado en sus consolas portátiles. De hecho, son muy pocos de los que crecieron con las Game & Watch o las Game Boy que han dejado de lado las consolas portátiles de Nintendo. ¿Será Pokémon el responsable de esto? Bueno, no nos desviemos. Los nintenderos que son más de las portátiles podrán encontrar su lugar en Switch. De hecho, son muchos los nintenderos que solo se compran las portátiles para jugar a aquellos RPG orientales muy peculiares. Y en Switch ya hay varios anunciados. Así que sí, joven otaku, en Switch podrás disfrutar aún más de los monos japoneses que tanto nos gustan. Como vamos viendo, gracias a Nintendo Switch se unificarán dos públicos objetivo, que anteriormente estaban completamente separados, mediante la frontera conocida como consolas portátiles y caseras. Recuerden, Nintendo Switch no es una consola portátil ni casera, es una consola híbrida. ¿Podrán los rudos jugadores de Super Mario, Smash Bros, Metroid, Donkey Kong y Zelda convivir con los kawaii jugadores de RPG orientales con diseños chibi? ¿Y qué hay de los nintenderos casual que conocieron a la gran nene gracias al Wii? Nintendo bien sabe que aquellos jugadores ahora prefieren los juegos de smartphones. Bueno, por algo ahora hay juegos de Nintendo allí, para demostrarles a esas criaturas que Nintendo no era solo Wii Sports, Wii Fit, Wii Play o Just Dance, aunque claro, este último de Ubisoft. Como la compañía de Kyoto tampoco quería dejar de lado a los casual, es que Switch siguió manteniendo la sensibilidad de movimiento, pero ahora con una mucho mejor tecnología. Juegos como One, Two Switch darán cobijo a estos ávidos jugadores. Entonces volvamos a recapitular. Con Switch, Nintendo aloja a los nintenderos rudos, a los nintenderos kawaii y a los nintenderos casual. Nintendo con Switch está llamando la atención, y eso nadie puede negarlo. Quiere volver a ser el top of mind, y esto lo está logrando participando en eventos tan masivos como el Super Bowl. O sea, Nintendo en el Super Bowl, eso solo era concebible en la irreverente época de Rare, y sus desenfadados videojuegos. Nintendo quiere captar un amplio espectro de público con Switch. Si de hecho el mismo Tatsumi Kimishima, presidente de la gran nene, afirmó que quieren vender más que Wii, o sea, superar los 100 millones de Switch vendidas en el mundo. No es descabellado pensar que pueda lograrlo. Su precio es bastante competitivo, al menos en Estados Unidos, y ese es uno de los mercados principales. Ahora, no todos somos nintenderos. ¿Qué pasa con la Switch en el resto de la industria? Bueno pues, si quieres saber cómo impactará esta en la industria de los videojuegos en general, haz clic aquí para ir directamente al canal de Nidilax, donde podrás ver la segunda parte de este video. Ah sí, y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!